Bueno pues, antes de empezar también quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí en el auditorio y también los que nos están viendo desde su computadora en la transmisión en línea agradezco también mucho la respuesta que tuvimos de su parte la verdad es que Sofía y yo hicimos este curso pensando en qué es lo que podría ser útil para ustedes en la práctica clínica entonces les agradezco mucho también a los que están en casa o en la oficina y bueno esta plática el día de hoy es un poco más larga, es media hora donde vamos a abordar la parte del manejo nutricio en el trasplante hepático entonces bueno indicaciones de trasplante hepático en general son los casos siguientes, la enfermedad hepática terminal los pacientes que desarrollan carcinoma hepatocelular o aquellos con falla hepática aguda para fines de esta plática nos vamos a centrar en aquellos con enfermedad hepática terminal y aquellos que desarrollan carcinoma hepatocelular como consecuencia de la enfermedad hepática terminal entonces algunas de las indicaciones en estos casos son complicaciones como asitis refractaria a tratamiento carcinoma hepatocelular, encefalopatía persistente, hemorragia varicial persistente y bueno algunas otras complicaciones sistémicas que vemos en estos pacientes como síndromes hepatopulmonares, portopulmonares y demás en donde ya se ven comprometidos diferentes sistemas y aunque el grado de severidad hepática como tal no sea tan grave o sea no sea tan marcado el compromiso de otros sistemas es lo que nos hace priorizar a este tipo de pacientes no me voy a meter mucho a esto pero bueno los tipos de trasplante hepático que hay son estos el de donante cadavérico, el de donante vivo y el que se hace un split en donde se toma un órgano y se utiliza tanto para un adulto como para un niño generalmente aquí en el instituto y en México en general lo que se utiliza es el trasplante de donante cadavérico pero bueno hay algunos otros centros en donde se logra, sobre todo en Estados Unidos que hacen el de donante vivo y el trasplante hepático por split se utiliza sobre todo en el caso que haya un receptor pediátrico en espera más un adulto entonces la idea de esta plática es dividirla en dos o sea son dos fases bien diferentes que es la parte del pretrasplante y el postrasplante y poquito a poco iremos viendo que son cosas totalmente distintas ya que una vez que se recupera la función hepática postrasplante pues las complicaciones son otras en el caso del pretrasplante principalmente nos vamos a enfocar en el control de complicaciones entonces complicaciones presentes en estos pacientes como ya vimos en enfermedad hepática terminal principalmente desnutrición, encefalopatía, asitis, sangrado variceal podemos ver también complicación de la asitis, la peritonitis bacteriana espontánea que son pacientes que ingresan o recurren mucho a hospitalización porque llegan infectados, etc. entonces básicamente este es el tipo de pacientes que estamos tratando de enlistar al trasplante y principalmente lo que tenemos que hacer es dos cosas o sea lo primero que se tiene que hacer es abordar el estado nutricional de manera correcta y una vez que tengamos esto hecho entonces sí podemos dar un tratamiento nutricional correcto pasa mucho que por las complicaciones que ya vimos estos pacientes tienden a no poderse evaluar de la manera como estándar en población general entonces vamos a ver primero como de manera muy general no me voy a meter tanto en eso porque no es el objetivo de la plática ver cómo vamos a evaluar el estado nutricional en estos pacientes para después ver las indicaciones nutricionales específicas en el pretrasplante entonces la evaluación nutricional pues va a depender de todo esto y como sabemos todos los presentes, los que nos ven en línea pues esto es lo que principalmente se utiliza para hacer el abordaje nutricional el problema que tenemos en estos pacientes es que la mayoría de los métodos están alterados por la disfunción sintética del hígado y por la sobrecarga hídrica entonces la mayoría de los métodos que estamos acostumbrados a utilizar no funcionan en realidad en estos pacientes entonces resulta muy complicado caracterizar el estado nutricional por todo lo anterior que les comento, toda esta problemática pues muchos estudios a nivel internacional se han enfocado en métodos de evaluación nutricional para estos pacientes aquí les presento, hay más, pero estos son los principales que se abordan en el área de patología en la parte nutricional y yo los divido así como portátiles y fijos estos se consideran como el estándar de oro tomografía, resonancia y dexa principalmente la tomografía sin embargo podemos inferir que esto no es algo que podamos utilizar de rutina entonces vamos a ir viendo las limitaciones brevemente de cada uno y sobre eso les voy a decir cuáles sí utilizamos entonces limitaciones en general de todos los métodos se da por la presencia de asitis y edema por el hipersplenismo y la disminución en síntesis hepática y por la presencia de encefalopatía esto son las complicaciones de la enfermedad que no nos permiten utilizar los métodos normales entonces parasitis y edema se hizo de hecho incluso un IMC con puntos de corte parasitis sin embargo es complicado cuantificarlo aún así el análisis convencional de impedancia bioeléctrica se ha visto que se ve totalmente afectado que ahorita lo vamos a abordar y algunas mediciones como el pliegue tricipital y la circunferencia media de brazo cuando hay edema en miembros superiores pueden verse afectados pero en general podemos utilizarlo el ángulo de fase también que ahorita vamos a ver más adelante puede verse afectado también por cantidad de líquido por lo que debe ser acompañado de un análisis vectorial que ahorita vemos y en el caso de la disminución en síntesis hepática todos los marcadores que estamos acostumbrados a medir en nuestros pacientes ambulatorios hospitalizados la mayoría de estos son proteínas que se sintetizan en el hígado entonces al haber esta disfunción hepática pues no van a servir ni albúmina, prealbúmina, linfocitos y todos estos marcadores que estamos acostumbrados entonces tampoco podemos establecer el diagnóstico por este lado y en el caso de estos tipos de métodos como la caminata de 6 minutos o la dinamometría que son pruebas que requieren que el paciente coopere para hacerla cuando hay encefalopatía incluso en grados mínimos pues no podemos utilizarla de manera correcta porque puede estar influenciado directamente por la alteración neurológica en el caso de métodos como ya les decía tomografía, resonancia, etcétera principalmente la tomografía pues digo es algo que sabemos y que en general no lo utilizamos pero en general en el área de patología lo utilizan mucho pero el hacer un estudio de tomografía para medir masa muscular, etcétera lo que hace es someter a radiación al paciente llenamos el servicio de radiología, etcétera entonces no es algo que podamos utilizar como de rutina y bueno básicamente lo que utilizamos aquí en el instituto son los vectores de impedancia bioeléctrica que como limitante le pongo baja disponibilidad y ahorita vamos a ver por qué entonces como ya vimos de estos métodos como iniciales posteriormente nos van quedando como pocos y cada vez menos y conforme progresa la enfermedad cada vez menos entonces vamos a enfocarnos en las más utilizadas aquí por ejemplo la dinamometría que es una técnica con este equipo que se utiliza en donde se evalúa la reserva muscular de proteína que se refleja por la fuerza de prensión al dinamómetro pero algo bien importante es que este tipo de pruebas se tiene que utilizar únicamente cuando sepamos que el paciente no tiene encefalopatía cuando tiene encefalopatía clínica es muy evidente incluso pues los ven bastante aletargados etcétera pero en el caso de encefalopatía hepática mínima a veces es un poco más complicado distinguirlos y se requieren pruebas neuropsicométricas especializadas entonces esta es la que se utiliza y aquí lo que consiste es unir una letra y un número en orden ascendente y ver el tiempo que se tarda el paciente si se tarda más de 220 segundos se considera que tiene encefalopatía hepática mínima entonces el resultado de esta prueba no lo podemos utilizar en el caso de la impedancia bioeléctrica siempre me gusta dar como una introducción general del método y ya después vemos exactamente qué es lo que hacemos con estos datos entonces en general es un método portátil y portátil me refiero a este equipo no a los que son fijos es no invasivo y es poco costoso que puede realizarse incluso en pacientes encamados y esto en lo que se basa y que muchos de ustedes ya conocen es en la oposición de los tejidos a una corriente alterna entonces esto lo que mide o lo que va a arrojar directamente o sea no va a medir cantidad de grasa no va a medir cantidad de músculo todo eso se va a estimar lo que mide es la resistencia, la rectancia y el ángulo de fase entonces con estos datos lo que vamos a hacer pues ya dependerá de nosotros de la aplicación que le queramos dar entonces en este caso tenemos reactancia y resistencia y se puede utilizar para alguno de los tres análisis en el caso del análisis vectorial y el ángulo de fase se requiere la utilización de impedancia directa que es esta si nosotros utilizamos este tipo de equipos no nos lo va a dar entonces no podemos hacer ningún análisis con esto entonces bueno esto está basado o porque digo que unas cosas sí y otras cosas no las ecuaciones que de impedancia convencional nos arrojan esto masa grasa, masa libre grasa, masa magra, etc. entonces llega el paciente con nosotros se sube a nuestra vasculita decimos que tiene tanto porcentaje de grasa y nos quedamos tranquilos pero el problema es que estas ecuaciones o sea no es una medición directa lo que hace es de acuerdo a lo que se midió estima estas cantidades entonces esto está basado en ecuaciones de predicción en población sana en donde se supone o se asumen estos supuestos básicos que es la forma del cuerpo debe ser en cinco cilindros la hidratación es constante y la longitud total también entonces en el caso de los pacientes con asitis con obesidad extrema o con amputación estos supuestos no se cumplen entonces estas predicciones pues no se pueden utilizar de manera correcta para esto en 1994 hace mucho un nefrólogo en Italia propuso este método que es el análisis vectorial con la gráfica RXC en donde lo que hace es toma los datos directos y los estandariza para la talla del paciente y bueno aquí podemos ver cómo se grafica la reactancia y la resistencia aquí abajo no se alcanza a ver y esta gráfica no me quise meter mucho porque no es el fin pero bueno aquí les muestro esta gráfica que nosotros adaptamos para los pacientes con hepatopatía en donde podemos observar más o menos los diagnósticos nutricionales que vemos en nuestros pacientes entonces generalmente los pacientes básicamente caen en esta parte de aquí en donde aquí podemos distinguir o la ventaja de este método es que se puede distinguir la sobrecarga hídrica y caquexia o sarcopenia o bien obesidad más sobrecarga hídrica etcétera entonces es un método como muy útil y nosotros vamos viendo la evolución del paciente de esta manera en cuanto al ángulo de fase pues este es un marcador nutricional pronóstico que utilizamos muchísimo en los pacientes pre y post trasplante y bueno esto en lo que se basa es que refleja la integridad de la membrana celular e indirectamente el estado nutricional y el estado inflamatorio sistémico entonces hicimos un punto de corte para población mexicana en donde pudimos evaluar que este punto de corte los que se encuentran por abajo que se encuentran desnutridos tienen un mayor riesgo de mortalidad a tres o cuatro años el punto de corte es el que encuentran en su pulserita que les entregaron esto es para que lo recuerden y bueno ya no nos copieron en las pulseritas pero estos son puntos de corte general de otras enfermedades pero me gusta ponerlo para que vean más o menos como lo que con los datos con los que se trabaja entonces más o menos en diferentes tipos de cáncer y demás en cirrosis aquí en México es de 4.9 pero en otros lugares como Alemania es hasta 5.4 estos son los estudios que hicimos en donde vimos mucho mayor mortalidad en los que tenían en pacientes con ángulo de fase bajo y de igual manera observamos que tenían mayor incidencia de encefalopatía hepática entonces es algo que tiene relevancia clínica total o sea si el paciente lo medimos está alterado tiene una posibilidad de complicarse mucho mayor que los que no lo tienen alterado entonces es algo importante como a tomar en cuenta ahora algo súper importante también que me voy a tomar un poquito de tiempo en esto es el equipo de medición que utilicen hay algunos equipos que te dan estas mediciones esta por ejemplo es una amiga mía 26 años ninguna enfermedad y aquí le hicieron un estudio y le dieron un ángulo de fase de 4.7 si checan en su pulserita el punto de corte es menor a 4.9 en cirróticos descompensados entonces no esperaríamos ver este tipo de números en pacientes sanos entonces es algo bien importante que utilicen que sepan más o menos los valores normales y para esto y no me voy a meter mucho les quiero mostrar todos los estudios que se han hecho a lo largo de muchos años con un montón de equipos en donde vemos más o menos los valores normales estos son en población en Estados Unidos los valores normales en de acuerdo al índice de masa corporal y la edad están entre 5 y 6 por ahí hay algunos promedios en 7 ah bueno este fue el que es hecho en Alemania con Data Input este es el de Estados Unidos aquí pueden observar igual valores normales entre 5, 6 y 7 lo mismo por ahí en la India los valores normales están entre 7 en Suiza valores normales 6, 7, 4 en aquellos 4.6 a aquellos personas mayores de 85 años recordemos que nuestra paciente tenía 26 años y lo mismo así lo vemos en Italia y en la población mexicana también que los obtuvo la doctora Ángeles Espinoza entonces es importante que se utilicen este tipo de equipos para poder si van a ver este tipo de pacientes para establecer un diagnóstico real del estado nutricional hay otros equipos ya muy comerciales que te dan un ángulo de fase y están muy bonitos pero no son equipos que realmente podamos confiar para hacer o para tener la certeza de que esto va a impactar o no o sea no tenemos manera de tomar pautas terapéuticas con estos otros equipos entonces bueno estableciendo el estado nutricional lo que vamos a hacer es empezar a dar la dieta ahora sí aquí les presento este estudio que publicamos un artículo de revisión que lo publicamos en realidad para ustedes para que lo consulten y vean como sea como una guía aquí lo que les muestro es maneras de calcular la energía proteína y demás entonces de manera general y me gusta mucho a mí esta fórmula que da la ESPN es la fórmula rápida en donde utilizamos 35 hasta 45 kilocalorías por kilogramo de peso por día de peso actual en el paciente cirrótico y esto dependerá también obviamente del juicio clínico pero en aquellos pacientes sin desnutrición pues no hay necesidad de darles a lo mejor esa cantidad entonces podemos empezar con 25 calorías por kilo pero en aquellos pacientes con desnutrición que además o sea estén con complicaciones como ascitis peritonitis sangrado varicial encefalopatía recurrente estos pacientes y que además están pensando que se va a requerir un trasplante hepático pronto y que van a entrar a una cirugía mayor pues se requiere dar un aporte nutricional bastante elevado de hecho incluso a veces con 40 calorías por kilo los pacientes no se recuperan o sea apenas los podemos alcanzar entonces lo principal en estos pacientes en el pretrasplante va a ser la cantidad de energía independientemente de todo lo demás la cantidad de energía es lo más importante no se asusten si con estos cálculos les salen 2.500 calorías o 3.500 calorías no vamos a engordar a los pacientes y si los engordamos está perfecto porque en realidad lo necesitan pero son dietas como muy hipercalóricas y que no estamos acostumbrados los que estamos en control de peso dices no cómo le voy a dar esa cantidad pero eso es lo que requieren e incluso más en cuanto a proteína aquí hice esta distribución de acuerdo al tipo de bueno al grado de desnutrición pero principalmente lo importante es en el caso de la encefalopatía se tiende mucho a a restringir como tal toda la proteína o sea se hacía mucho antes entonces algo importante es que no se tiene en realidad que restringir se puede dar tranquilamente 1.2 hasta 1.5 gramos por kilogramo en cualquier grado hasta 1.5 y lo importante aquí va a ser la distribución o el tipo de proteínas que demos entonces 30% que sean de origen animal y 70% de origen vegetal en el caso de la fibra ya no lo puse pero está aquí atrás la cantidad de fibra depende si tienen tratamiento con lactulosa es el tratamiento para encefalopatía entonces si ya tienen esto que es laxante damos 25 gramos de fibra únicamente pero si no tienen este fármaco o queremos reducir su consumo entonces vamos a dar hasta 45 gramos de fibra es bastante también pero les ayuda mucho a estos pacientes me voy a adelantar un poquito porque ya me atrasé pero bueno principalmente la fibra tiene efecto pues que nos ayuda con el aumento de excreción del amonio y el aumento del tránsito intestinal otra cosa súper importante para el caso de la encefalopatía son los probióticos no me voy a meter tanto aquí pero bueno este es principalmente lo que se ha visto relacionado a mejoría pero todos estos que ven aquí son diferentes cepas y combinaciones que se han evaluado principalmente aquellos que tienen bifidobacterias y lactobacillus cualquier combinación tienen un efecto en encefalopatía entonces aquí lo que yo les muestro es este metanálisis en donde se observó que si damos los probióticos en general podemos prevenir incluso la aparición del primer episodio de encefalopatía así como detener la progresión de encefalopatía algo fundamental en estos pacientes son los aminoácidos de cana ramificada estos nos ayudan a detoxificar amonio mediante la síntesis de glutamina en el músculo y la inducción de glutamina sin tetasa y esto se ha visto que tiene un efecto muy importante en todas las complicaciones de la cirrosis principalmente encefalopatía y carcinoma hepatocelular así como estado nutricional obviamente entonces bueno de manera general una técnica o una recomendación que les damos mucho cuando van a ver estos pacientes es que se realicen de 5 hasta 8 comidas pequeñas al día en estos pacientes son pacientes que no quieren comer que tienen mucho líquido en el abdomen que tienen esta compresión gástrica y entonces lo que hacemos es le fraccionamos muchísimo la dieta y ahí metemos la suplementación también algo importante también es que nosotros tendemos mucho a dejar una colación nocturna que esto ya ha sido probado en muchos ensayos clínicos en donde podemos dar por ejemplo los aminoácidos de cana ramificada como colación nocturna que tienen mucho mayor efecto que si los diéramos en el día por el catabolismo que se da en la noche como para contrarrestar un poco esto entonces si van a dar un suplemento y el paciente a lo mejor no lo puede pagar tanto vamos a tratar de que se divida las tomas y que lo haga en la noche o sea en lugar de darle uno diario le podemos dar uno dividirlo en tres y entonces podemos darle todas las noches un poquito y esto tiene mucho mayor efecto en estos casos también se pueden dar fórmulas poliméricas estándar o colaciones como tal con cereales complejos y proteína pero algo bien importante es eso me voy a saltar un poquito estas pensé que iba a tiempo la verdad pero bueno ya vi que voy un poquito atrasada nada más para terminar en la parte de pretrasplante el ejercicio es algo súper importante pasa mucho que los pacientes llegan y que el médico y sus familiares y todos los que los ven porque se ven muy mal como ya vieron les dicen no se muevan de su cama no se levanten no haga ejercicio si se cae se va a fracturar va a sangrar porque tiene coagulopatía y demás entonces el paciente llega desacondicionadísimo entonces es algo súper importante que se indique ejercicio entonces en este estudio que publicamos en liver transplantation hicimos esta guía como para indicar ejercicio en donde todos los pacientes deben de llevar una intervención dietética así como algún tipo de ejercicio aeróbico y de resistencia y balance esto debe ser combinado también a la hora de la suplementación porque si nosotros los ponemos a hacer ejercicio y no le damos suficiente aporte de calorías pues el efecto es contrario entonces esto es algo como muy importante ya brevemente en las guías ESPEN algo también importante es la vía preferida siempre va a ser la oral obviamente y después de eso es la enteral incluso si hay presencia de varices esofágicas que a veces hay un poco esa duda o sea no hay problema sobre todo si endoscopía nos ayuda a colocar la sonda pero incluso si la colocamos nosotros no hay mayor problema lo que no recomiendan mucho son las gastrostomías y bueno esto se ha visto con mucha mejoría y lo mismo combinar la sonda nasogástrica con la comida toda la que quiera el paciente se ha visto también mucha mejoría ahora en el caso del postrasplante lo que vamos a tener son diferentes tipos de complicaciones o idealmente no vamos a tener ninguna pero si llegan a pasar entonces principalmente en el postrasplante temprano o sea una vez después de la cirugía algo importante es que el requerimiento de proteínas como en cualquier otra cirugía va a aumentar mucho hasta dos gramos por kilogramo y bueno esta sería la distribución algo importante a tratar en estos pacientes o a prevenir son las infecciones tanto tempranas como tardías entonces cuando el paciente está hospitalizado o sea algo que podríamos hacer mano sería inmunonutrición y en el caso de las complicaciones tardías siempre les explicamos a los pacientes el manejo adecuado de los alimentos para que no vayan a contraer alguna infección en la calle entonces esto es lo que se propone que se ha visto en el postrasplante para prevenir alguna complicación hubo un estudio en realidad no es que haya tantos ensayos clínicos pero hubo un estudio en donde postrasplante se les dio esta fórmula con inmunonutrición y lo que se observó de manera general es que las complicaciones infecciosas disminuyeron de 71% hasta 33% esto es muchísimo es un efecto maravilloso para costos para la estancia hospitalaria etcétera entonces es algo que probablemente pueda tener como cierto costo-beneficio entonces es algo que podríamos utilizar y bueno en el caso ya que el paciente ya es ambulatorio entonces lo que hacemos es dar ciertas indicaciones en el manejo de alimentos cocción adecuada de todos los alimentos incluidos frutas y verduras lavado y desinfección siempre sobre todo en los primeros seis meses del postrasplante y controlar los lugares donde se consiguen los alimentos recordemos que son pacientes inmunosuprimidos y que si nosotros les decimos bueno listo vayan a los tacos y con todos esos inmunosupresores muy probablemente puedan contraer una infección severa y morirse por eso entonces es algo como muy importante y algo a tomar en cuenta es que estos pacientes en el postrasplante se les tiene que prohibir por completo el consumo de uva y toronja porque interfiere con la absorción de los específicamente de uno de los inmunosupresores entonces pues vamos a quitar el efecto del medicamento que de por sí es bastante caro y bueno de manera general ya para casi para terminar estas son las complicaciones tardías lo que les decía es esto es el trasplante hepático o sea una vez que pasa el periodo temprano los primeros seis meses sobre todo el primer mes y los primeros seis meses lo que nos preocupa más es que estos pacientes desarrollen complicaciones metabólicas y cardiovasculares en realidad la mortalidad post-trasplante más o sea en mayor proporción está dada por estas complicaciones y no por las complicaciones hepáticas entonces es algo como muy importante a tener en cuenta pasa mucho que el paciente se trasplanta y quiere seguir comiendo las tres mil quinientos calorías que le dábamos antes y que con eso apenas le alcanzaba y ahora pues empieza a ser obesidad diabetes mellitus de nuevo aunque no la tuviera antes entonces el enfoque es totalmente diferente y lo que nos vamos a dedicar es a dar educación nutricional tanto para la familia como para el paciente y bueno estas son las guías que ustedes ya conocen también bastante son las de la ADA lo muy general para tratamiento de estas complicaciones metabólicas únicamente recalcar la importancia de la suplementación de vitamina D en estas dosis y calcio porque estos pacientes por los inmunosupresores tienden a hacer mucha osteoporosis y bueno en general en resumen principalmente en el pretrasplante es fundamental dar un aporte adecuado de calorías como ya les decía esto es lo principal que nos enfrentamos con estos pacientes y ver cómo se las van a comer porque si nosotros le damos una dieta de 2.500 calorías y come 600 porque tiene saciedad temprana necesitamos darle ciertas estrategias para que el paciente de alguna manera se lo coma y ver cómo podemos trabajar con el paciente y el familiar generalmente aquí la suplementación es necesaria sobre todo en estas etapas más tardías y en el caso del post-trasplante como les decía la mortalidad está dada principalmente por las alteraciones metabólicas y cardiovasculares entonces el tratamiento nutricional tiene que ser enfocado a cambios en el estilo de vida a largo plazo y un seguimiento continuo para estar para poder detectar a tiempo estas complicaciones por su atención muchas gracias aplausos 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 gracias Gracias.